Pero con sus opiniones incluidas Noticias, noticias, ahora en la fiesta Así es, mi querido DJ Pino Un gusto saludarte esta mañana También a los oyentes de la fiesta 98.5 Aquí en Levántate Hoy tenemos unos invitados muy especiales Que vienen siendo noticias en los últimos días Es la comunidad salvadoreña Pero tenemos aquí al nuevo Cónsul del Salvador en One Island El señor Henry Salgado Que ahí lo tenemos en pantalla en este momento La gente se puede en este momento entrar a la página de Facebook De nosotros en la fiesta La fiesta 98.5 Estamos en vivo y en directo Para que también hagan sus preguntas Enviendo sus preguntas Ya sea a qué teléfono Lo puede hacer en estos momentos Estamos completamente en vivo Al 631-738-0985 Y se las contestamos, men, rápido Exactamente, para eso está aquí el cónsul Para que conteste las preguntas de las personas Bienvenido, señor cónsul Muchas gracias, Jairo Y muchas gracias a toda la audiencia de la fiesta 98.5 FM Que, bueno, para mí es un placer Por primera vez creo que estoy ya En un medio de comunicación oficial Y ser ustedes los primeros Pues que me invitan Creo que es un honor Es un honor para nosotros Tenerlo a usted aquí Gracias, gracias ¿Verdad? Sí, también saludamos aquí Pero más adelante también vamos a hablar con ella Tenemos a Maritza Orantes ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios Un saludo para toda la comunidad salvadoreña Pues todas las personas que también nos escuchan Recordemos que nosotros estamos mezclados Aquí en Nueva York De todas las culturas Así que estamos aquí para ayudarle Correcto, bueno, pues vamos a empezar entonces en materia Mientras que la gente se sigue conectando Ya sea por la 98.5 O por la página de Facebook Señor cónsul Henry Salgado Pues queremos saber sobre usted Primero que todo Antes de entrar en los detalles del consulado ¿Quién es Henry Salgado? ¿Y por qué fue nombrado cónsul del Salvador en Lonailan? Bueno, para resumirlo Como esto tiene que ser rápido Va a ser un poco difícil Pero por lo menos Quiero que sepan de que Pues gracias a Dios Ahora este nombramiento Es pues una promesa Que el presidente Le hizo a la comunidad salvadoreña A la diáspora En donde dijo de que Iba a contar con nosotros en todo Y que iba también a incluirnos En su gobierno Y creo que fue eso Lo que está pasando Alrededor de todo el mundo Puedo decir Este es un momento Hace como un par de semanas Que regresé Y estuve allá en cancillería Con muchos colegas Embajadores Y cónsules Estuvimos hablando de todo Que ahora es cuando vamos a transformar Nuestro país Somos los únicos que lo pueden hacer O sea No puede venir otra persona De otro país a querer Nos pueden ayudar Nos pueden ayudar Pero no pueden transformarnos Somos los únicos que podemos arreglar esta situación Hay problemas sociales Ustedes saben Que lo primero que sale Son cuestiones de pandilla Y por lo consecuente Muchas veces Nosotros por llevar el liderazgo Lo primero que dicen Ah es pandillero Ah es Entonces no No La comunidad salvadoreña No se trata de eso Se trata de De que si tenemos un problema social Y por eso a veces nos juzgan Y hacen Bueno Ustedes saben En los últimos días De lo que De todos Hasta el presidente Del presidente Que está haciendo Una transformación del país Hablan hasta mal ¿Quiénes son? Obviamente Ese 4% Que están en contra De que se transforme Un mejor país Y es Llegó la hora En la En la En la que Todos los salvadoreños No solamente el presidente Sino que Todos los salvadoreños Entendamos de que Esta transformación De país Tiene que nacer Primero En cada uno De nuestros corazones En cada uno De nuestras mentes Y ponerlo Ejecutarlo Es la única manera Ejecutarlo Ese nombramiento Que acaba de hacer El presidente Nayib Bukele De El Salvador Nombrando a Henry Salgado Pues es muy importante Desde mi punto de vista Porque generalmente Traen a personas De Que no conocen el área Que no conocen la comunidad Donde están Que están representando Y Henry Pues es un hijo De aquí del área Henry Ha vivido Tu mayor parte De la vida En el condado De Naso Llegó muy joven Estábamos hablando Detrás de micrófonos Llegó como a los 15 años Jovencito O sea que Conoce el sistema Tanto escolar El sistema Empresarial Conoce todos los sistemas Y conoce la comunidad Entonces Es muy importante Porque Él sabe en detalle Por ejemplo Cómo se ha manejado El consulado En anteriores administraciones Sin entrar en detalles Pero él sabe por ejemplo Donde están las falencias Sí Entonces Me parece Que es muy importante eso Quisiera yo Ir un poquito atrás Para aclarar ciertas cosas Que la gente ya empieza A preguntar Por ejemplo Cosas tan sencillas Como que no Que es que Henry Salgado Es primo familiar Es primo familiar De Will Salgado No Lo dice la gente En las redes sociales Sí Y eso Es bueno aclarárselo Porque la gente No se informa Sino que Alguien dice algo Lo repiten Sí Él no es De apellido es el mismo Pero no es familiar Exacto En el caso mío Simplemente que esto Simplemente que esto No es verdad No No soy No soy familiar De Will Salgado Bueno no tengo familia En el gobierno Realmente pues Ustedes me conocen Los que han estado En los medios Conocen mi trayectoria Aquí Desde 1991 Vine yo aquí A este país Y desde ahí Pues hasta el entonces Me he encontrado En Nueva York Y como tú lo dijiste Sí En Nassau County Otra de las cosas Tú trabajaste En el condado de Nassau Estuviste en la legislatura Como en apoyo ¿No? En apoyo En la legislatura Algo así Yo trabajé Para 12 legisladores En el condado Como representante Comunitario Para ellos Ok Que eran los senadores Republicanos Porque tu corriente inicial Sí Es republicana Cuando Te voy a ser honesto Yo Y yo eso lo hablé Con algunos funcionarios De gobierno de aquí Del partido demócrata Yo les decía ¿Por qué en Nassau County Los demócratas No son tan abiertos A los centroamericanos? ¿Verdad? Porque solo miraba yo Que iban los caribeños Solo tenían dominicanos Cubanos Y puertorriqueños Y yo decía Cuando aquí en Sophie County Los demócratas Le abrían el espacio A los salvadoreños Yo fui uno de los pocos Que tal vez Este Pudo entrar al gobierno Y quien me abrió las puertas Que hay que hablar De lo que es Quien me abrió las puertas Fue el partido republicano Entonces una cosa Es que yo lo busque A los demócratas No me abrieron las puertas Me lo abrieron los republicanos Y por cuestión de que No Y yo no lo decía En el más sentido Sino en el buen sentido Porque tú eres de las personas Que inclusive Porque mucha gente En las redes sociales También No, es que él es republicano Entonces el hecho De decir republicano Está en contra de los inmigrantes No, al contrario Henry se paró A favor de los inmigrantes Cuando Donald Trump Empezó con su retórica Cuando Peter King Ha hecho su retórica En el condado de Naso Y Henry era el que Sí, soy republicano Pero no estoy de acuerdo Con lo que están haciendo Y entonces estoy con la comunidad hispana Entonces hay que aclarar En el 12 me entrevistó Y ya que me recuerdo Sí, ahí me preguntaron ¿Tú estás de acuerdo Con lo que estés? No, yo no creo Que Donald Trump Sea la persona Que tenemos que elegir Y una de las cosas Que yo le decía A la comunidad hispana Muchas veces Tenemos que ser inteligentes No nos podemos dejar Guiar solamente Por lo que nos dicen Yo estuve en el partido republicano Pero yo quería hacer La diferencia Dentro de la casa republicana Cuando yo vi Que no se podía Ni por un lado Ni por otro Yo opté Me hice Ahí fue cuando Corrí por alcalde Que de hecho Pues me Tuve que hacerme Independiente Creé el partido New Ideas Party Para correr Allí va mi pregunta Ahora, sí Sí, New Ideas Party Que significa Nuevas Ideas El partido Nuevas Ideas Aquí aclarando Para la gente Que pronto está En este momento Entrando Ah, pero soy demócrata Dale Que Jerry demócrata Pero, o sea Estuvo en el partido republicano Así es Ahorita es demócrata Y siempre Aún cuando está En el partido republicano Apoyó a los inmigrantes A la comunidad hispana Pero lo que quería decir Que él corrió Para ser alcalde Por el pueblo de Hempstead Así es Por un partido independiente En ese momento Que tuviste en Nueva York Nuevas Ideas Algo así en Nueva York Yo tuve que crear Mi propio partido aquí Ajá Y tuviste un apoyo De un partido aquí Un partido independiente Creo también Sí, sí, sí Family No me recuerdo muy bien No quiero dar nombres Sí, pero tuviste un apoyo Sí, porque recuérdate Que si uno dice algo Después dice Mire, él dijo tal cosa Entonces No voy a dar nombre Del partido Pero sí tuvimos Apoyo de partido Cuando tú estabas corriendo Para alcalde de Hempstead Recuerdo personalmente Porque también Soy amigo de Luis Alejandro Medina El periodista de Telemundo Él te hizo una entrevista Sí Muy mala Exactamente Mi pregunta era esa Lo que Porque tú nunca lo mencionaste Como que tú habías sido Perteneciente a las pandillas Él sí lo mencionó Y mucha gente lo ha criticado En las redes sociales Diciendo No, es que Lo que dijimos ya Que es familiar de Will Salgado Que eso no es cierto Que es republicano Sabemos que defendiste La comunidad hispana Todo el tiempo Y después decían Que eras pandillero Que entonces ¿Cómo es que está? Entonces cuéntanos Tu historia brevemente Es un problema social Que sucede Pues en El Salvador Y ahora está aquí En ningún momento Pues he participado En cuestiones delictivas Y no soy pandillero Yo le expliqué bien Y yo hasta le llamé Después a Luis Alejandro Medina Y le dije ¿Por qué hiciste Este reportaje Como demonio? O sea Ni yo mismo Cuando yo vi ese reportaje Ni yo hubiese votado por mí Porque estaba diciendo De las pandillas A la alcaldía O sea Un tema pero picoso Y eso claro Los medios venden Venden, venden Sí, el morbo Como llaman Yo le dije a él Cuando yo me vine Yo estaba pequeño No existían las pandillas Jairo No existían Y la gente pues sabe Que los acuerdos de paz Oye bien Los acuerdos de paz De la guerra civil Que tuvimos Fueron en 1992 Ahora ¿Cómo me explica él De que yo era pandillero? No, yo le dije Fíjate que tú tienes que ser salvadoreño Para entender La palabra pandilla Y la palabra mara Porque Ustedes van a escuchar Y los salvadoreños No me van a dejar mentir Hay salvadoreños que dicen Ey Me saludas a la mara Y no se refieren A entidades delictivas O sea A grupos delictivos Y las pandillas tampoco Antes Yo no sé si ustedes Igual Antes las pandillas Las pandillitas de amigos De la cuadra De la escuela De jugar Cuando yo le digo A Luis Alejandro Medina El sacrificio Como cualquier otro emigrante Cuando yo vine aquí Fue duro para mí Yo no pude Ni a mí Yo vine a quedar Con unos tíos Y ellos no me pusieron A la escuela Más bien me buscaban trabajo Y yo qué hacía Mientras ellos me buscaban trabajo Yo iba a la cancha De básquetbol De una escuela Jamaica Queens En donde le digo yo Por ejemplo Para nosotros pandillas Eran La pandilla Y yo le digo así La pandilla De muchachos que jugaban básquetbol Yo me metí ahí Para aprender inglés Ahora Si ven Pero él cortó Editó Y dijo Y se metió a una pandilla Cuando yo dije Y no puso básquetbol Y yo le dije Toda esa mala intención Con la que la hizo Usted Mire Yo ahorita mismo Yo traté de decirle Mire sabe que quítelo Ellos lo hicieron Con toda la intención del mundo Ellos querían que ganara En ese tiempo Era Wayne Hall El alcalde Querían que ganara No ganó Perdió Gracias a Dios Todo el mundo sabe El daño que él estaba causando A los dueños de negocios Y a los hispanos Al 100% Iban en contra Los hispanos Y por eso fue Que los mismos dueños de negocios En el área de Hempstead Y ellos son testigos Fueron los que me apoyaron En la comunidad Y los que me conocen Comenzaron a salir Conocemos a Henry Más bien yo tengo Una trayectoria de iglesia Claro De todos modos Queríamos que quedara claro Porque la gente Está especulando Impresionantemente Y yo por eso quería Tenerlo aquí Para que él mismo lo aclara Porque yo sé Su historia Yo sé que no es cierto Jairo Y una cosa Un pandillero aquí No puede ni tan siquiera Imagínate tú Con qué mentalidad Alguien va a salir A ser alcalde Claro O sea Aquí no lo permiten Ni que dé el primer paso Aquí lo meten preso Aquí en este país Y allá también Ahora yo le demuestro A la gente Yo soy limpio He trabajado para el gobierno De Estados Unidos En la legislatura Luego trabajé para BOE Que es Board of Election Que viene siendo El Tribunal Supremo Electoral En nuestros países O sea Aquí no se juega con eso Aquí ustedes están viendo Que meten preso Esta gente Entonces Pero eso que hizo Luis Alejandro Medina O Telemundo En dejarlo pasar Eso Yo te digo que En ese momento Yo no era nadie Para ellos Ahora gracias a Dios Si soy el consul Yo hablé con En ese tiempo También hablé con Dime No, no Qué bueno Qué bueno Que esa parte Ya quedó clara Porque tenemos que avanzar En otros temas Pero ya quedó claro De que eso fue manipulado Y que tú has sido Siempre una persona íntegra Y por último En cuanto Y un mensaje Para todos aquellos Que les gusta compartir Ese video Para hacerme quedar mal Mire Ya saben dónde Queda el consulado Y si no Pues busque ahí En las páginas Donde yo me encuentro Y ahí hablamos Confrontemos las autoridades Pues o sea No podemos divulgar Algo O decir de algo Ayro Mañana pueden hablar mal de ti O mañana pueden hablar De alguien que está ahí Totalmente Vamos Y si usted tiene prueba Entonces vamos A las autoridades Y hagámoslo Hagámoslo Como tiene que ser Porque puede ser muy dañino También han comentado En redes sociales Pero son cosas Para mí banales Pero pues Vamos a aclararlo Lo que Henry Salgado No habla inglés Aquí yo se lo aclaro Él no tiene que responderlo Es una persona Llegó a los 15 años Pasó por la escuela Habla perfecto inglés Así que también Eso es una mentira Vamos a entrar en detalle ahorita I do speak English Exactly Pero dijo aquel My English is not very good looking Exactamente Celia Cruz Celia Cruz Vamos a hablar ahorita Un poco del consulado Y en estos días Se dio el caso Algo brevemente Porque estamos cortos de tiempo ya Fino ¿Cómo estamos? Tranquilo Antes de las 11 No hay problema No se preocupe Vamos a hablar del caso de Andy Lobos Andy Lobos es un muchacho Clarinetista de la banda El Salvador Grande Como su gente Que se presentó en el Feldefile de las Rosas El primero de enero Y bueno Tuvo algunos problemas Que la comunidad salvadoraña sabe Y la comunidad latina Pues aquí en el área También me imagino Que ya está enterada El muchacho No pudo viajar en primera estancia Porque le estaban cobrando un dinero Pero resulta que el presidente Bukele Lo estoy diciendo rápido Porque hay que avanzar Claro El presidente Bukele Consiguió los pasajes Mucha gente consiguió Lo que era La estadía Y otras cosas Que ellos necesitaban Para vivir allá Para estar unos días En Los Ángeles En Pasadena El muchacho No lo llevaron Supuestamente Porque no habían reunido 500 dólares Para dar de cuota Cuento Cuento corto largo Cuento largo corto Él Consiguió ayuda De personas Como el cónsul Henry Salgado Que A título personal Le consiguió su pasaje Mandaron al muchacho allá El desenlace Fue triste al final Porque al muchacho Al final lo dejaron Lo sacaron de la banda Y no lo dejaron tocar Fue muy triste Y en este momento Pues es el tema El tema Nacional en El Salvador Que hasta el presidente Ya se pronunció sobre eso Pero Will Brevemente Algo sobre esta historia Tan bonita De parte tuya Que donaste El pasaje Para que él fuera Dijiste Dijiste Es Will Soy Henry Henry Ya ven Aquí entonces ya Oh my gosh Will Salgado Me va a decir No yo no soy Yo soy Henry Salgado Henry Salgado Y otra vez Vamos a decir No soy familia De Will Salgado Pero no Fue intencional Para que tú lo aclararas bien Bueno en realidad Jairo Yo creo que He estado dos meses Lo último Hace dos semanas Que regresé Estuve dos meses En El Salvador Y pude ver La necesidad grave Que hay en nuestro país Con la juventud Y es una presión increíble O sea Ya no pueden hablar Los muchachos El valor que tuvo Andy En ponerse en las redes Él lo hizo Más bien Felicitando a todos Los que estaban allá A sus compañeros Y que pues Él no pudo ir Y ahí se miraba Las maletas Hablaron de eso Todo el día Y yo pues Estábamos Con bastante trabajo Aquí en el consulado No pude hacer caso Pero en la noche Así Mi hermana Mi esposa Me dicen Ya viste lo que pasa En las redes Con un muchacho Que no dejaron Y yo no No lo he visto Y más bien Ni quería ver Porque yo sé que Las redes a veces Manejan mucho chambre Mucho chisme Pero luego me dijeron No ahí lo tienen en vivo Cuando lo veo en vivo Veo Tres minutos Me tocó De ver ese en vivo Cuando me di cuenta Que la necesidad Estaba Y yo Que acababa de venir De El Salvador Que estuve dos meses allá Como atrapada Es un sistema político Que se tiene que cambiar Es que Yo no sé si ustedes Se entienden Pero vivir aquí Casi 30 años En este país Y de repente Tienes que ir a vivir Dos meses Y no sabes Si vas a venir Porque la gente no sabe La gente piensa Que esto es un hueso Ser nombrado Consul general Piensan que eso Mire puede sonar bonito Yo he entregado A mi ciudadanía americana Porque yo amo Esta gente Yo amo La comunidad salvadoreña En general Pues he aprendido A amar a todas Las comunidades Hemos trabajado Con colombianos Cubanos Puerto Ricanos Con todo el mundo Tenemos que trabajar Pero Ahora se me ve La oportunidad De trabajar Directamente Con el gobierno De El Salvador A proteger A nuestros Conacionales Yo lo voy a hacer Como tiene que ser Como de primer mundo Vamos a enseñarle Y lo que hice yo ahí Fue ver La necesidad De un muchacho Que quiere cumplir Su sueño Y eso fue lo único Que hice Nunca pensé Que iba a reventar Esto A estallar Como ahora Un tema nacional ¿Verdad? Pero eso Está surgiendo Y yo le dije Andy Tú representas No solamente El Salvador Representas Todos esos jóvenes En Latinoamérica Que los han tenido así Y todo el tiempo Con corrupción Quieren solamente Mandar a jóvenes Que son pudientes Y no a ti Como Andy es una persona pobre Que ustedes mismos Ya están viendo O sea No tiene los recursos Para Si no recibió No se manejó De la mejor manera El señor Enot Rubio Que es el director De esta banda Y de la No manejó de la manera Y no ha salido A dar explicaciones Hasta el momento Porque siempre Ya salió Bueno siempre hay dos versiones Pero se demoró No salió en su momento Y bueno Lo importante es que ya Ha recibido el apoyo Del presidente de la república Para formar una banda nacional Tengo entendido Con apoyo gubernamental Para la cultura Y está invitando El presidente Bukele A que todos los muchachos Incluyendo esta banda Se vinculen acá Entonces creo que Dentro de todo lo que pasó Y que muchas personas Ven a Andy como el malo Pero él también Sentó un precedente Y gracias a eso Pues es lo que vemos El resultado ahora Y también gracias A Henry Salgado Que puso su granito De arena Vamos a entrar Al tema ahorita Del consulado Del salvador Cómo encuentras El consulado Y cuáles son tus planes Porque hay muchas Quejas de servicio Y muchas quejas de todo Pero también Hay cosas buenas Qué piensas hacer Cómo lo encuentras Y cuál es tu plan Bueno El consulado Como todos ya saben En las redes sociales Se ha hablado muy mal De los servicios Yo personalmente No voy a hablar mal De un funcionario Que estuvo anterior que yo Y gran amigo De la casa también Miguel Alas Venía aquí El problema tal vez Eso quiero decir Todos nosotros Que representamos De alguna manera La comunidad Sean líderes comunitarios No solamente Tenemos que ser buenos Tenemos que hacer El trabajo que nos toca Más cuando se nos está pagando O sea No podemos Simple y sencillamente Ser Ey qué onda Buena onda Vamos a comer Tomemos un café Todo eso está bien Vernos en Algunos eventos sociales Pero es el trabajo Que vamos a hacer Lo que nos va a definir Quienes realmente somos Yo puedo decir Lo que puedo decir yo De Miguel Alas Que bueno Es una persona Pues también Que se dio a respetar Se dio a conocer Pero él trabaja diferente O sea Yo quiero que la gente sepa Que yo no vengo aquí A darle duro Con el mazo Que es malo Que no sé qué Cada quien sabe Lo que hace Yo voy a trabajar Con todo lo que No solamente con mi corazón Pero con todo lo que tenemos De parte del gobierno De Nayib Pues yo le agradezco a él Por darme la oportunidad Y demostrar Que nosotros Sí somos diferentes Si el ex consul Trabajó de la manera Como el ex gobierno Lo hacía Pues esa fue su forma Hay otro dinamismo ahora Una nueva política Una nueva gobernación Yo creo que tenemos Pues nuevas ideas ¿Verdad? Que de ahí Pues se define Lo que era antes Es el movimiento ciudadano Hermanos También son hijos O sea Sienten Yo creo que Eso es lo que pasa Yo he expuesto Ahorita mismo Yo he sacado El staff Y se los enseño A la gente Aunque yo sé Que una vez Van a venir A sacar el pasaporte Aquí que vengan Pero no Yo creo que La comunidad salvadoreña Tiene que entender Si estamos en este país Comportémonos Como estamos en este país Tal vez Y yo les entiendo Estos dos meses Que estuve atrapado Puedo decir yo Porque que feo Mira Te imaginas tú Jairo Una persona que ha vivido Aquí libremente Como ciudadano americano Podemos viajar A cualquier parte del mundo El año Hace varios Creo que el año pasado El año antepasado Estuvimos en Europa En Francia En Italia O sea Y de repente Yo tengo que entregar Mi ciudadanía americana Y esperar A ver si el proceso pasa Si los americanos Porque es otra cosa La embajada americana Es totalmente diferente Al gobierno de El Salvador Y si ellos dicen Si, sabe que Vale la pena Él va a representar No, ellos pueden decir Hasta que no Y si yo me hubiese quedado Sin una visa Yo no estuviera ahorita Aquí contando el cuento Allá estuviera Sin documentos O sea Ya dependiera Y tendría que comenzar En El Salvador Yo entregué todo Por el todo Aquí nadie me ha regalado Nada Aquí hemos trabajado Como tú lo sabes Yo no me puedo inventar Y si alguien tiene Que alguien quiere cuestionarme A mí Alguien en las redes sociales Pone Usted mismo puede escribirle Henry se encuentra En el consulado O si no Yo le doy mi número de teléfono Y nos vamos ante la autoridad Cualquier persona Que quiera hablar De mi reputación Miremoslo ante los jueces ¿Verdad? No hagan perfiles falsos Y ataque por atacar Sí Porque yo veo Yo veo que eso Tenemos que pararlo Si queremos nosotros tener Hablemos de lo que vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser de un consulado mejor Un consulado que de verdad Yo no estoy en campaña política Yo sí estoy en una campaña de vida De que nuestra De que nuestra nación Como Salvador Pueda en Latinoamérica Decir Somos los mejores del mundo Claro Yo amo a Colombia A República Dominicana Yo amo todos estos países Que nos han ayudado Son aliados nuestros En cuanto a los servicios Del consulado que hablabas Que son tantos los servicios Uno que últimamente Se está dando Bastante fuerte Es el de El de lo de las licencias De conducir aquí En el estado de Nueva York Y tengo entendido Que ustedes están dando Un documento especial Porque hay mucha gente Que todavía está confundida Así es Entonces quiero que me hablen Un poquito de eso Bueno Yo le voy a presentar aquí A Maritza Quien es también Parte del consulado Ella representa El fondo social Para la vivienda Y está más enterada De lo que está Bueno Bien enterada Vamos a decir De lo que está pasando aquí Recuerden que yo apenas Tengo siete Este es mi séptimo día En el consulado Y estoy comenzando A entrar en todos los detalles Pero rápido Igual tú tienes un staff Que maneja diferentes temas Entonces es un apoyo Aquí tenemos entonces Un gusto para toda la comunidad Venimos con él Porque realmente El consulado todos los días Está muy lleno Por lo de las licencias Solamente comentarle a la comunidad Que el consulado Está emitiendo una carta Que va acompañada De la fotocopia del DUI Que es el documento Único de identidad Pero que debe ser certificado Por lo tanto Ese documento Creo que tiene un valor Licenciado Henry Que es de Veinte Veinte dólares Entonces con ese documento Ya van a sacar El cargo de la licencia Exactamente Y ya con ese documento Perdón Maritza Aclarar que todo lo que Es certificado O sea que lleva el sello Va notarizado Notarizado Todo lo que va notarizado Que lleva el sello Del gobierno de El Salvador Pues este por ley Tenemos que pues Tener ese monto De veinte dólares Y eso también hace Que cualquier Le dé validez al documento Realmente es para que le dé validez Y ellos están aceptando Ese documento Así que le invitamos A toda la comunidad Que se puedan acercar Hemos tenido bastante afluencia En el mes de diciembre Como dice el cónsul Nos hemos unido Ahí estamos La personal del Luis Centro Mi persona del Fondo Social Para la Vivienda Y el personal del consulado Y ahí de paso Porque ya nuestro tiempo Está muy corto Hablar un poco Del Fondo Social Para la Vivienda Y ahí ya habíamos estado Anteriormente Antes de hablar Del Fondo Social Para la Vivienda Entonces vamos a hacer El cierre Le voy a dar Treinta segundos Al cónsul Para que le mande Un mensaje final A la comunidad Y remata Maritza Con su mensaje Pero con el fondo También en menos de un minuto Bueno Muchísimas gracias a todos Yo espero que La entrevista Pues yo creo que Estuvo muy buena Qué bueno Permítame Usualmente Aquí a nosotros Nos dan un tiempo De 10, 15 segundos Pero la entrevista Estaba tan buena Que me gustaría Que usted regrese Cuando se tenga tiempo Que regrese otra vez Aquí a la emisora Porque me pareció La entrevista Muy interesante Y tenemos muy poco Porque ahorita Viene otro show Hay reglas Que hay que seguir Pero sí me gustaría Que usted Con todo respeto Si puede regresar Otra vez acá Sí, claro Es muy fino El DJ Es muy fino Porque ahorita Estábamos Era como haciéndole La presentación oficial A la comunidad De Long Island De que mucha gente Lo conoce Pero muchos no De que lo conozcan Y más adelante Van a venir temas Ana María le dijo Esta es su casa Cuando quiera Literalmente Muchas gracias Ana María Si nos estás escuchando En tu carro Bueno, gracias a todos Y a este medio La fiesta Nuestra 8.5 Yo creo que Es muy importante Saber de que Si nosotros No damos el primer paso Para querer transformar Nuestro país Nadie lo va a hacer Alguien puede pensar Soy muy pequeño De mí nadie se da cuenta No, no Si Puedes ser muy pequeño Haces cosas pequeñas Pero cuando comencé A hacer cosas pequeñas Después vas a hacer Cosas grandes Pero tenemos que unirnos Nosotros La unión No es que signifique De que Vamos a pensar iguales No Somos diferentes Pero Tengamos un trato Nosotros mismos En conciencia En corazón De que si Vamos a hacer algo No nos apuñalemos O sea Si usted tiene un problema Con alguien Si alguien tiene Pues arréglelo En familia Así se hace Ahora yo le voy a decir Por años Estos consulados Tal vez no han dado El servicio que hemos esperado Si yo soy testigo Yo soy testigo Entonces Yo ahora tengo que hacer Lo mejor que puedo Y yo quiero que todos Me entiendan De que Respeto y agrado Pues quiere respeto y agrado Así que por favor Cuando lleguen ahí al consulado Las puertas están abiertas Para todos Para todos Aquí no Vamos a decir Que solamente Un grupo No Esto es para todos Aquellos No estamos viendo Ni partidos Ni banderas Aquí necesitamos Que todos comprendan De que el consulado Salvadoreño Es para todos Y Gracias a todos Aquellos hermanos De De Suramérica Del Caribe De Centroamérica Que siempre nos están apoyando De México De aquí a Estados Unidos Ya muy pronto También voy a tener que Hacer la cuestión Diplomática En donde tenemos que vernos Con funcionarios Y que se den cuenta Que el salvadoreño No solamente se queda Abajo Sino que también subimos Y estamos A la altura De todo Ahí vamos a estar nosotros Para reportar Este tipo de noticias Y resaltarlas Así no puedas venir Vamos a estar pendientes De eso Muchas gracias Muchas gracias A ti también Por haber venido Y ahorita vamos a cerrar Así un poco rápido Para hablar Sobre Fondo Social Para la Vivienda Es una institución Del gobierno Que funciona Para que todos Los salvadoreños Puedan comprar Su casa En El Salvador No importa si tienen O no tienen Un estatus migratorio Estamos a la orden Mi número de celular Es 213-570-1525 Pueden contactarme En El Consulado Vía teléfono Vía correo electrónico Pues estamos a la orden Así para cerrar Un poco también El Duy Centro Que es otro tema Importante en El Consulado La cita es difícil Hacerla por teléfono Por la cantidad De salvadoreños Que vemos en El Mundo Pero hay otra opción Que es la página web www.duy.go.sv Crean su usuario Su contraseña Pueden hacer cita Para Duy Y estamos ubicados En la 151 Alkere Street En Brentwood, New York Así que cualquier cosa Pues estamos para servirle Como empleada Pues del Fondo Social Están bienvenidos Ahí para buscarnos Y cualquier situación Pues estamos a la orden Muchas gracias Maritza Y bueno Vamos entonces con DJ Fino Para que nos haga ¿Cómo le pareció la entrevista? Jairo, yo dije Lo que tenía que decir Me gustaría que usted Regresara otra vez acá Por favor En la próxima Podemos hablar ya Exclusivamente de pronto De los servicios Claro Porque ya nos hablamos De tu vida De los chismes Y todo eso Que fue importante Que fue importante Me parece importante Aclarar a la comunidad Y en la próxima Podemos ampliar ya De los servicios Ya tú sabes Que cuando quieras Mejor dicho No tenemos que decirle nada Claro que sí Bueno señores Bueno señores Ya lo saben Feliz fin de semana Próximamente vienen Los muchachos De la gasodera Del mediodía Así que Quédense en sintonía A través de la fiesta 98.5 Buenos días